Hoy les quiero compartir un equipo de la liga de 1500 que me ha ayudado a obtener 150 puntos en un día Hola entrenadores, soy Sandromán, soy youtuber de confianza de Pokémon GO Y hoy les quiero compartir y regresar con videos de la liga de combates GO o GO Battle League Porque bueno, ya está por terminar la primera temporada, de hecho va a terminar este viernes Pero por razones técnicas va a terminar hasta el siguiente viernes Lamentablemente, de hecho, este viernes que quise aprovechar era cuando el lag estaba todo lo que da en GO Battle League Y bajé casi 120 puntos en un día, bueno entre uno y dos días La verdad me fue muy mal, pero hoy, justamente hoy decidí probar un nuevo equipo que me llamó la atención Por ahí no recuerdo quién lo puso o quién lo dijo en algún grupo de Whatsapp Lo probamos y en un día juntamos casi 150 puntos en el rank Y eso bueno, nos ha ayudado a reponernos prácticamente lo que ya habíamos perdido Pero en verdad me gustó y dije bueno, vamos a compartirlo con ustedes para que también lo puedan poner a prueba y me digan qué tal les va Está conformado principalmente por los siguientes Pokémon Principalmente llevaremos de inicio o de ir al buen Bastiodon Recuerden que Bastiodon es débil por dos a lucha, a tierra y también es débil por agua Bueno, a agua por uno, por así decirlo Y bueno, Bastiodon lleva los ataques de antiaéreo, roca filada y lanzallamas Funciona bastante bien, obviamente si tienen por ahí algo que como les decía fuera lucha o tierra Bueno, decidan cambiar rápido porque les puede hacer mucho daño inclusive hasta rápidos Pero bueno, en medio llevamos también nosotros a Meganium Meganium es débil a los Pokémon de tipo bicho, fuego, volador, hielo y veneno Va con látigo cepa de rápido, planta feroz y terremoto Funciona bastante bien, es bastante versátil Meganium Me gusta mucho, inclusive desde la Copa Voyager lo he agarrado mucho más cariño Y después tenemos al buen Haunter Haunter es débil a siniestro, fantasma, tierra y psíquico Abusados ahí porque Haunter es bastante frágil Y casi siempre depende de al menos tener un escudo Si no, casi cualquier ataque aunque no es super eficaz lo puede tumbar Va con garra umbría, bola sombra y puño sombra De esta manera funciona bastante bien en los combates Y espero que bueno, esta composición les pueda ayudar a ustedes En alguna situación que ustedes se encuentren Recuerden, este equipo nunca me ha dado un 5-0 Me ha dado 4-1, 3-2 Porque como ustedes saben cada vez es más difícil subir en el rank Así que con esto pasemos a los combates Y comenzamos contra JM Spartan 88 En esta ocasión como les dije el inicio es Bastiodon Y nos van a poner de inicio a Deoxys Deoxys tiene de rápido contraataque Por lo cual será super eficaz Decidimos hacer un cambio rápido a Haunter Que a rápidos también le va a hacer bastante daño a ese Deoxys Aquí bueno, nos ponen a Blaziken Y prácticamente Blaziken es muy similar a Haunter Es bastante frágil, si se fijan le tuvimos que escudar ya nosotros En esta ocasión nuestro oponente también Pero ya le bajamos casi la mitad de la vida o más Entonces nos farmamos un poquito más de energía Aventamos otro puño sombra ¿Por qué dimos golpes de más? Bueno, para poder tener energía extra Para que lo que entre poderle aventar algo Estamos esperando que haga un cambio Regresa de nueva cuenta a Deoxys Tenemos aquí un bola sombra que estábamos a punto de tirar Viene un ataque de Deoxys Aquí lo tenemos que escudar Porque si no nos va a hacer bastante daño Y nos puede matar a nuestro Haunter Nuestro oponente decide cambiar ahí de último momento a Raysteel Bastante bien leído el cambio Y nosotros, bueno, en ese caso Tenemos que poner ahora a nuestro Meganium Él tiene un escudo, nosotros ya no tenemos escudos Vamos a aventar primero una planta feroz Para ver si bajamos el último escudo de nuestro oponente No es así, pero ya le dejamos en amarillo No estamos tan mal aquí que digamos Puede venir un foco resplandor Pero no nos va a matar o a one shotear a nuestro Meganium Estamos intentando cargar otro planta feroz Para ver si nos comemos el último escudo de nuestro oponente Y nos lo bloquea por aquí En este caso decide no hacerlo Bastante raro Viene otro foco resplandor Con este si vamos a morir, no hay ningún problema Porque detrás recuerden tenemos al buen Haunter con energía Tenemos también a nuestro Bastidon Que también puede resistir bastante bien Decidimos aventar precisamente a Bastidon Teniendo cuidado que nos vaya a aventar una onda certera A rápido se muere ese Raysteel Aquí nos da un poquito de lag Pero bueno, no pasa nada Vino un ataque de Deoxys Tiene eléctrico O avalancha, tiene avalancha No pasa nada El ataque eléctrico si no me equivoco es trueno o rayo Pero no pasa nada Lo resistimos bastante bien Aventamos la roca afilada Gastamos el último escudo de nuestro oponente Aquí nosotros podemos hacer en cualquier momento Un cambio rápido a nuestro Haunter Y de un golpe o un cargado Que ya casi tengamos por ahí Matamos ya a ese Deoxys Con la vida que le queda Viene el ataque de Deoxys Nos tumba a nuestro Bastidon Pero como les decía aquí El buen Haunter ya tiene energía Puño Sombra Y con eso terminamos por matar Y ganar el primer combate de este set La verdad nos va bastante bien Funciona muy muy bien como les digo Solamente si hay que tener cuidado con los Pokémon de tipo Tierra Porque tanto Haunter como Bastidon Bueno son débiles a los tipo Tierra Y para eso tenemos en medio al buen Meganium Otra vez Empiezan con Deoxys Hasta en algún punto Pensé es la misma persona con la que estoy combatiendo Pero bueno no Aquí ya nos ponen a Sumire En este caso nosotros podemos cargar hasta un bola de sombra Y aventar puños sombras Para gastar escudos O aventar el bola de sombras Y puede impactar directamente En nuestro oponente Decide escudar Ya nosotros tenemos que gastar también Un primer escudo Viene un rayo de hielo Estamos en igualdad de escudos Pero nuestro Haunter Le puede hacer mucho más daño A ese Sumire Que a Sumire A nosotros Al menos en esta ocasión Ya gastamos el último escudo De nuestro oponente Vamos a cargar hasta la bola sombra Y vamos casi a aventarla Justo en el momento Que nuestro oponente También carga un rayo de hielo Ni modo Nos gastamos nuestro último escudo Y con esta bola sombra Ahora si que va a sombrar A nuestro oponente Lo cargamos en excelente Tumbamos ya ese Sumire Prácticamente aquí Haunter Ya hizo su trabajo Regresa Deoxys Estábamos a punto Si se fijan De llegar a un puño sombra Y cambiar a Meganium Pero no lo logramos La Avalancha nos debilita A nuestro Haunter Pero bueno Ahora aquí es el turno De Meganium De vengarse de este Deoxys Estamos aquí Ya a punto de cargar Al máximo Nuestra planta feroz Viene un ataque De nuestro oponente Estábamos esperando Que hiciera un cambio No lo hizo Ahí hace el cambio Nos pone a su Cherry Nosotros cambiamos A nuestro Bastidon Ya no tenemos escudos Aquí el objetivo Es que nuestro Bastidon Llegue a su Lanza Llamas Para que pueda tumbar A ese Cherry Sin ningún problema Un rayo solar Aunque hace bastante daño No es suficiente Para matarnos En esta ocasión Ahora si llegamos nosotros A nuestro Lanza Llamas Y lo aventamos En excelente Eso termina por matar A ese Cherry Regresa de nueva cuenta Deoxys A rápidos nos mata A nuestro Bastidon Pero bueno Meganium Como les decía Tiene energía por ahí Almacenada Y con eso Derrotamos Al Deoxys De nuestro oponente Segunda victoria En este set Me fui Creo que 4-1 Pero bueno Pasamos ahora Contra el buen Kevlar Kevlar lleva En estos momentos De inicio A Whiskash Aquí hay que tener cuidado Como les decía Tanto nuestro Haunter Como el buen Bastidon Son débiles A los tipos Tierra Por eso hay que cambiar Inmediatamente Y ponemos en ese momento Al Meganium Viene un ataque De Ventisca Que es súper eficaz Y casi nos mata Si se fijan por ahí A nuestro Meganium No pasa nada Ni modo Vamos a nosotros A aventar nuestra planta Feroz Y en ese momento Si se fijan El oponente Hice un cambio Que no lo vimos Simplemente estaba Ya ahí un Frostlass En esta ocasión Ahora le toca A Bastidon Matar a rápidos A ese Frostlass Estaremos esperando Que regrese Aquí Whiskash Así es No pasa nada Vamos a aventar Nosotros una roca Afilada Para gastarle Energía o vida Gastamos un escudo De nuestro oponente No hay ningún problema Tenemos detrás A Haunter Con dos escudos Y nuevo En teoría Pudiera hacerle Bastante daño A ese Whiskash Aquí decidimos No cubrir Esa Bomba Fango Y queríamos hacer Un cambio Si se fijan A nuestro Haunter Pero en ese momento El oponente Ya tenía dos Bomba Fango Listos Ni modo Muere nuestro Bastidon Recuerden que es Doblemente débil A los ataques De tipo tierra Pero nuestro Nuestro Haunter A rápidos Le está haciendo Bastante daño A ese pobre Pescadillo Whiskash Ya lo matamos A rápidos Tenemos mucha energía Haunter con energía Almacenada Es letal Aquí optamos Por aventar Nuestro primer ataque Puño Sombra Esperando bajar El último escudo De nuestro oponente Vamos por otro Puño Sombra Si no me equivoco Porque el objetivo Aquí es bajar El último escudo De ese Raid Skill El oponente decide No escudar Así que vamos a aventar Puros Puños Sombra Para de esta manera Entonces hacerle daño Acumulado extra Gastamos ahora Si el último escudo Del oponente Nosotros tenemos un escudo Obviamente lo vamos a utilizar Si no aquí ya sería Una muerte segura Viene un Foco Resplandor Damos todo lo que podemos A rápidos Aventamos un Puño Sombra Antes de llegar A la Bola Sombra Para no Arriesgarnos A algo más Regresa de nueva cuenta Ya no había nada Pensé que le quedaba Ahí un Poke Pero bueno Ya se murieron los 3 Hunter es un dios Con esto pasamos Ahora si Al siguiente combate Con Castian Web 6 Y bueno Como saben El inicio es Bastiodon Y nos ponen de inicio Aquaxire Otro Pokemon Con ataques de tipo Tierra Así que tenemos que cambiar Inmediatamente A nuestro Meganium Nos pone el oponente Altaria No es muy bueno Para nosotros Aquí hay que aventar Puras plantas feroces Para hacerle el daño Acumulado Que más se pueda A ese Altaria Y ahí vamos a llegar A otra planta feroz Viene otro ataque Cargado de nuestro oponente Es un ataque aéreo Yo si hubiera sido él Hubiera farmeado Un poquito más De daño Y nosotros nos vamos a farmear Lo que él no hizo A este Altaria Y bueno Viene otro ataque cargado No lo vamos a escudar Tenemos dos escudos Tenemos nuevo detrás Al buen Al buen Hunter Recuerden que él tiene También a su Quaxire Que precisamente Nos lo pone en este momento Aventamos una roca Afilada Y bueno Decide el oponente No escudar Y cambiamos en eso Nosotros entonces A nuestro Hunter Cambia el oponente A su Raist Y aquí se repite Un poquito la historia Del match pasado Hay que bajar escudos Hay que aventar puños sombras Para que entonces Pueda impactar la bola sombra El oponente decide No hacerlo así Así que recuerda Nuestro Hunter Si no escuda Se muere casi de cualquier ataque Creo que menos de los tipos lucha Pero casi de cualquier ataque Lo pueden tumbar De un golpe El pobre Hunter Es de papel Aventamos ahora Es un bola sombra El oponente decide Ahora es escudar Llegamos nosotros entonces A otro puño sombra Ese Raist Está ya en amarillo Y nuestro Hunter Igual Ya estamos a punto De matar a Raist Viene otro ataque más Hay que utilizar El último escudo Detrás tiene él Al buen Quacksire Cambiamos en ese momento Nosotros inmediatamente A nuestro Bastidon Aviento una roca afilada Que no es muy eficaz Eso nos permite nosotros Matar a rápidos A ese Quacksire Y de igual manera Hubiéramos matado Ese Raistil Pero el oponente decide Darse por vencido Y rendirse Llevándonos una victoria más En este C Bastante bien jugado Y bueno Ahora vamos a pasar Un, dos, tres, cuatro Creo que este es el quinto Pero si se fijan Aquí está algo raro Empezamos Aventamos Con nuestro Bastidon Los rápidos Y el oponente Decide rendirse No hay problema Ni modo Este set Yo recuerdo Que lo ganamos Cuatro Y perdimos uno Pero voy a poner este extra Porque es último Prácticamente no vale Aquí empezamos Y ya nos estábamos pegando ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? O sea No habían encontrado Y estaban cambiando Y estaban entrando Entonces bueno Empezó con Crefable Nosotros tuvimos que cambiar Entonces a Meganium Viene un ataque De Toxicroak Que era un bomba lodo Lo descubrimos Y lo tuvimos que cubrir Si no hubiera sido letal Para nosotros Aventamos una planta Feroz, ferozmente A ese Toxicroak Tiene que cubrirlo Si no lo pudiéramos Casi matar de un golpe Viene otro ataque Del buen Toxicroak Decidimos escudar De nueva cuenta Es otra bomba lodo Bien leído por ahí Estamos farmeando Un poquito más de energía Para aventar nuestra planta Feroz en excelente Y con eso bajar Ahora si el último escudo Del oponente Bajamos el último escudo Y estamos a punto De llegar a otra planta feroz Lo logramos casi antes De que nuestro oponente Nos alcance a aventar Su siguiente bomba fango A nada de poder Aventar nosotros Bueno no pasa nada Tenemos ahora A Haunter Y tenemos al buen Bastidon Pero ya no hay escudos Aquí he decidido Aventar a Bastidon Que tiene un poquito De energía adicional Para que aviente Su roca afilada Y con eso se deshaga De una vez por todas De Toxicroak El siguiente Pokémon De nuestro oponente Es un Hirachi Hacemos un cambio Porque nuestro Haunter Es súper eficaz Nos pone a su Quifable Alcanzamos a llegar A un Bola Sombra Que lo asombra Y con eso vamos a hacerle Bastante daño Lo logramos Matamos a ese Quifable Regresa a Hirachi Y casi ya no pudimos Hacer nada de daño Viene un ataque Que debe de ser De ese oculto de Hirachi Y en esta ocasión No tenemos escudos No podemos escudar Y estábamos a punto De llegar a un lanzallamas Y en ese momento Con ese lanzallamas Hubiéramos deshecho A ese Hirachi Lamentablemente Bueno para ataques Por cuestiones Una u otra Nos gana este Hirachi Y con eso Bueno prácticamente Perdemos Esto es para decirles Que este equipo No es invencible Aunque ha ido bastante bien Bueno como pudieron ver Puedes perder En ciertas ocasiones Yo los invito Como quiera Que hagan pruebas Y que si ustedes Tienen un equipo Que les haya ayudado A ganar O me quieran recomendar Con gusto Háganlo en los comentarios O si quieren subir sus videos A un Dropbox O a un Google Drive Y compartírmelos Yo con todo gusto Puedo ir a hacer un shoutcast O narrarlos En el canal Y bueno Tal vez hagamos una dinámica Ahí para regalarte A este Google Play Ya lo veremos Estén al pendiente De mis redes sociales Suscríbanse al canal Manita arriba Y bueno Nos estaremos viendo En otro video de Pokémon GO Hasta la próxima Entrenadores Chau 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 chau